El ánimo de la charla fue más que nada, más que revisar normas, tal vez mirar la realidad y cómo desde esa realidad tratar de hacer práctica real del texto normativo, que ahora teniendo una consagración legal le queda más claro el mandato a los jueces de tratar de disponer las medidas necesarias para un trato equitativo, para superar estas desventajas de inicio que tienen las personas en la condición frente a estímulos nuevos, frente a un mundo que desconoce y desde allí poder reconocerse en su individualidad y poder manifestar aquello que estima necesario que el tribunal sepa para poder acceder adecuadamente a una justicia en igualdad de oportunidades. Precisamente una de las funciones del Comité de Género es evitar la discriminación, dar cabida a todas las miradas, a todas las personas con sus diversidades, por eso fue importante dar esta charla a quienes nos corresponde Imparte Justicia y también la presencia de la psicóloga Valentina, porque ella es especialista en la condición desde la mirada de género, una de sus especialidades precisamente es la vinculación con el género. ¡Gracias!